¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy vamos a tener una pequeña reacción y un pequeñísimo, pequeñísimo análisis vocal a una grande argentina. Ella es... ¡Tinis Tresel! ¡Bravo! ¡Una barbaridad! Vamos a hacer una reacción a la última canción que sacó y se llama Las Jordans... Las Jordans o Jordans... No sé, Jordans... Bueno, ustedes sabrán cómo se llama. ¡Éxito! Pero mirá, éxito rotundo en las redes sociales, la canción. Como todo lo que hace Tini, por favor. Así que bueno, esperen que se acabe el mouse de acá. Antes que nada les digo, yo no miro nada antes. Yo no miro nada, me lo deja mi sobrina Khan de acá. Ustedes saben que esto puede salir muy bien como muy mal. O sea, puede pasar cualquier cosa y más en este canal. Mejor ni hablemos de eso. Si te gusta el contenido, por favor, suscríbete al canal. Comenta el video, comparte el video. ¿Qué hace yo? No, mandalo por Facebook. ¿Quién mira Facebook? Nadie, mandalo por Facebook al video. ¿Y qué más te pones...? ¡Ay, ponle me gusta! ¿Cómo lo vas a poner me gusta? Pero por favor, todo esto es gratis, ¿eh? Todo esto es gratis. Vos lo pones ahí donde dice suscribirse. Te suscribes al canal, pero por favor. Así que bueno, arrancamos ya por... ¡Ay, pero mirá! Me come león, señores. Así que vamos a escuchar a Tini. Esto es en su nueva canción, Las Jordans. Vamos a ver de qué se trata. ¿Estoy todo bien acá? No sé. Hace tiempo que yo no te veo, pero hace más... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindas letras! Tengo seis segundos para mostrarte de corrido un video, porque si no me sacan a patadas de YouTube. O sea, ya me mandaron el ultimátum. Un medio segundo más y ¡fuera! Entonces, para no tener problemas con el señor YouTube, tengo seis segundos nada más para mostrarte de corrido. Te voy cortando y de paso te voy diciendo las cuestiones artísticas y la parte técnica vocal de Tini. En este caso de Tini. Pero te dejo el enlace, el link de esta canción acá en el mensaje fijado que está acá abajo y en la descripción del video. Ahí tenés el link que lo vas a ver completo y sin interrupciones, ¿eh? Pero por favor, arranquemos. ¡Qué lindo! ¿Un primer plano? Primerísimo primer plano. Se llama eso. Chupó en el ojo. Cuestiones técnicas. Excelente, excelente. ¿Cómo está cantando? ¿Empezó a cantar Tini? A media voz. Está cantando en media voz. Bien mandado acá adelante. Vamos a ver la modulación, ¿eh? Vamos a ver cómo viene la parte de masticación de las palabras. Eso lo saben. Como siempre ustedes ven mis videos. Supongan, porque mirá, me pongo loco, ¿eh? Que ven mis videos. Eso se llama Vocal Fry. Que es un registro más de la voz humana. Lo tenés vos también. Sí, vos también lo tenés. Cuando te levantás a la mañana y te estirás y dices... Ay, no quiero ir a la escuela. Bueno. Eso. Eso hoy se lo habré dicho. Eso se llama Vocal Fry. Ella lo utiliza para hacer más intimista la canción. Es un artilugio artístico. Se llama. Ese es el novio. ¿Cómo se llama? De Paul. De Paul el novio salió. Vamos a ver. Qué linda parejita. Me encantan. A mí me hacés ese plano y soy, mirá, la vieja del agua. Por favor. Mirá lo que una belleza tiene. Te veía seguro cuando te fuiste. Y yo sé que te jodé. Muy bien. Está basado por ese programa... Toons. ¿Cómo se llama? Ahí no me sale el nombre. Ese fue el nombre. Casi el sonido... Así. Ahí no me sale. Tiny Toons me sale. Bueno. Ya me voy a acordar. Está muy bien modulado, ¿eh? Como corresponde. ¿Viste que...? Yo, si viste videos anteriores míos de Tiny, muchas veces cuando hace el video oficial, la canción oficial grabada, los productores le piden que modulen mal, como se usa ahora. La cuestión urbana se usa que no se entienda un corno y tengas que buscar la letra en YouTube. En Google. Horrible. Y ella lo está haciendo muy bien. Dijo, no, señores, lo voy a cantar bien como corresponde. En vivo sí modula bien. Y acá también, esto es lo que me llama la atención de esta canción de Tiny. Bien modulada y masticada las palabras. Y no se está haciendo así la, no sé, puertorriqueña. ¡Que te joder! ¡Que te joder! ¡Ay, bueno! Se le fue un poco la jota. Pero bueno. Estoy tranqui, tranquila. ¡Ay, tranqui, tranqui, tranquila! ¡Me encantó! Me encantó la canción. Ah, no me duele ni la despedida. A mí no le entendí un corno, pero bueno. En fin. Cosas que pasan. Hay que tener el productor que está ahí. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Atrás! En vivo lo hace perfectamente, ella. Hermosa, hermosa, Tiny. Me encantó. Me encanta la canción. Pasatista, pero linda canción. Con buen ritmo. Regalé la jorda, ya no me combina. Mmm, la letra. Esta es tranqui, tranquila. Tranquila. ¡Ay, me encantó! Tranquila, tranquila. ¡Ay, ay! Ah, yo parecía que estaba muy serio la cuestión. Pero por favor. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! Le está mandando. También está bajando a media voz siempre, ¿eh? Un poquitito bien impostor y un poquitito a media voz. Media voz es cuando cantás bajito en volumen. No confundir con voz mixta. No me salía. ¡Ay, no entiendo un corno! ¡Ay, qué divino! ¡Titi! No te entendí. Estaba bien al principio, ahora no te entiendo. Bueno, bueno. Cosas que pasan en la vida. Muy bien. Esa onda así... Urbana. ¡Ay, me voy para el party! ¡Yo también! Preguntando, ¿qué? Pero, mirá. Me encantó. Me encanta la canción, el ritmo, todo. No, no, no. Muy bien, muy bien. Y encima está mandando al Twunk. Un poquitito mandado acá arriba como para hacerlo más estaniñado a la cuestión. Y mucho así de... Beboteo. Beboteo se llama eso. ¿Quién es la que está ahí cantando con Teine? ¿De qué está hablando esta chica de España? Pará. Pará, pará, pará. ¿Ya te anoté una novia española? Pará. Estoy tranquila, tranquila. Estoy tranquila, tranquila. Tomá. Será para mí. Mirá, ¿se la está dedicando? Díganme ustedes. A ver si se la está dedicando a... ¡Sí! Ay, sí. Me refina con las amigas, con todo. Está bien. Mirá si va a estar pensando... Mirá, me pongo loco. Claro, ella rehizo su vida y bien que la rehizo. Pero por favor. Me encanta, me encanta. Ay, con las patitas así. Ay, qué linda. Está bien. Y cada tanto le mando una exhalación. Así de escape de aire. Excelente. Muy bien. Está bien. Es una canción que pasa. No sobrepasa. Nunca llegó al belting todavía. El belting es la voz fuerte. Viene mi tía hacia adelante. Así, a viva voz. No, está. Media voz. Tranqui, con escape de aire. Muy bien, muy bien. Me va a salir una alergia en la cara. Ay, que me está. Mirá, haciendo así una... Una roncha en la cara. ¡Qué pasó! Ah. Igual volvió. Ah. Mira qué pasó. Mira qué pasó. Que le sobró mucha... ¡Ay, Dios! Y le faltó yo. Mira qué pasó. Sí, qué pasó. Pero por favor, no mires para atrás, Tini. Mirá, para allá. Esas cosas hay que olvidarlas. O sea. Mira qué pasó. Le sangró la herida porque se cayó. Mirá, cuando el río suena, agua trae. O sea. ¿Por qué le está mandando así mucho cachetazo así a... A el otro? Le está diciendo, claro, yo estoy bárbara. Miráme, yo cómo estoy. Ay, no sé. Qué sé yo. Yo no voy a volver si querés tatuátelo. Que estoy tranqui, tranqui. ¡Sí! Tranqui, tranqui. Ay, me encanta la canción. Mucho ruido. Cortes. Sí, amé. Amé la canción. Me gusta la canción y me gusta así que... Así, le tira así por la cara allá atrás. Me encantó, me encantó. Sí. Y le mando todo a Bocalfray. ¡Ay, qué lindo! Qué divertido debe ser, ¿no? El grabar ese video. ¡Ay, sí! Sí, tranqui, tranqui. La seguida está acá en un campeón del mundo. Y que... Ay, pero por favor. Pongo loco. Me pongo loco. Corrí la luz. ¡Ay! Debo tener una sombra acá. Divina, divina. Pero por favor. Una chica tan preparada, tan culta. Fina, delicada. O sea... No sé qué pensarán ustedes, pero para mí es como que marca la diferencia. Tini, esto es él. Y... El resto. Ustedes díganme. Desde mi humilde lugar es Tini. El resto. Cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, Lali. Después. Mirá. Ay, con gozo. Con... Con... Gastón Paul. Me decís. Con Tipote Paul. Qué sé yo. ¿Cómo se llama? Me encantó la canción. Amé. Amé la canción. Ay, mirá. No sé si escuchar eso. Esta canción o no sé. Una canción. Una ópera. Ay, no sé. Pero bueno. Si te gustó el contenido, por favor, suscríbete al canal. Todo eso. Y también te dejo acá en mis redes... Aquí. Mis redes sociales. ¿Dónde? Aquí. Estas. Son mis redes sociales para que me sigas ahí. Y sepas cuando subo un video. ¿Por qué? La campanita no está avisando cuando subimos un video. No avisa a nadie. Si te avisa, te avisará mañana, si se le ocurre avisarte cuando subimos un video. Así que, si no seguís ahí, te aparece, no sé, Twitter. TikTok. Te aparece, Adri Pachet subió un video. Y ahí lo ves, lo compartís, lo comentás y comienzas. Pensar a rueda otra vez. ¿Vale? Me va a salir un grano. Pero mira. Nivel Dios. Así que, bueno. Ya. Mañana voy a tener algo así. Acá, nada. Pero bueno. Cosas que pasan acá, nada más. En este canal. Le mando un beso enorme, chicos. Nos vemos en la próxima. Si Dios quiere, espero que les haya gustado. Y los quiero muchísimo. Chau, 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 chau.